A partir del 17 de febrero el Carnaval sale del Gran Teatro Falla para vivirse en la calle y para que la diversión sea plena el Ayuntamiento de Cádiz ha preparado un amplio programa que comenzará el jueves 16 de febrero con el concurso de Romanceros y que contará como principal novedad el circuito de Romanceros el jueves 23 de febrero en el barrio de Santa María y con la participación de los niños romanceros en la Perla de Cádiz a partir de las 6 de la tarde. Entendemos que el Romancero tiene que tener un espacio destinado a ellos para que se pueda escuchar y disfrutar con la atención que merece y creemos que el barrio de Santa María es la zona idónea para esto. Por un lado porque es un barrio donde tradicionalmente no actúan otras callejeras porque dotamos al barrio de un ambiente y de una programación también carnavalera y una programación que entendemos relativamente tranquila y no muy ruidosa como es la propia del Romanceros. El sábado 18 de febrero a partir de la 1 de la tarde se celebrará la Batalla de Coplas con los semifinalistas y cuartos premios en la Plaza y en el Palillero. También estarán los primeros premios por la noche en La Viña y en San Antonio. El jueves 19, lunes de Coros y domingo 25 de febrero se celebrarán los carruseles de Coros en la Plaza y en la Plaza de Mina al que se sumará el del sábado 25 en La Viña y el Mentidero y el martes 28 de febrero en el Paseo Marítimo. Del martes 21 al jueves 23 se celebrarán los circuitos de carnaval en Candelaria, San Francisco y La Viña. La quema del Diosmomo será el martes de carnaval a las 9 y media de la noche y la quema de la Bruja Piti el domingo de Piñata con sorpresa como ha señalado la concejera de fiestas, Lola Cazalilla. Para la quema de la Bruja Piti nos encontramos preparando una propuesta muy especial y novedosa que no vamos a revelarla todavía hoy pero lo haremos próximamente. Si os adelantamos que incluirá mucha música. Cerraremos así una jornada intensa de una semana de mucha diversión, de muchas coplas en la calle aunque no conviene olvidar que el 5 de marzo aún degustaremos esas últimas coplas en el carnaval chiquito o penúltimas coplas mejor, ¿no? Pero además del carnaval también habrá tiempo para la música en el escenario de la Plaza de San Antonio donde se subirá Rosario Flores el jueves 23 de febrero a las 10 de la noche el viernes 24 Andy y Lucas, Juan Magán al día siguiente el lunes 27 a las 11 de la noche Cadizonia y el martes 28 Día de Andalucía cerrará los conciertos María Peláez. También el Ayuntamiento de Cádiz ha incluido una programación especial para los más pequeños el sábado de carnaval en la Glorieta de Ana Orantes y a partir del domingo en la Plaza de San Antonio con actividades, conciertos y concursos de disfraces.